La policía nacional 0239 comunique 203 Pocotá Norte. Buenas noches. La policía nacional 0239 comunique 203 Pocotá Norte. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. La Colombia 3020 descienda 1-310. 1-310-7, la Colombia 3020. La aeronave está en final, está en aproximación final, una milla antes del BOR de Río Negro, como hoy reportó una fuga, se va a efectuar una revisión de pistas para mayor seguridad de las aeronaves que van a aproximar. 0229 comunique 202-7950. La who doggy 202-70? ¿Que espera? 11019 Buenas noches. 10- 10 Porras. A Colombia 3019, buenas noches. Contacto de la Col·a Fabriacenta en el BOR de ESO. La gasolina 202-boxing. 10933210 en acercamiento Medellín, avión 9771 Pues sí, avión 9771 En caso de proceder a nuestro alterno Bogotá, usted nos podría ayudar a averiguar si están dando demoras a las llegadas allá en el tornado Sí, ya le averiguo de todas maneras, es que Ah, pero me pide el que era Sí, mamá, india 933210 en acercamiento Y solicitamos prioridad para la aproximación de la iglesia, se nos ha presentado un problema de combustible Sí, mamá, india 933, entiendo, solicita prioridad para su aterrizaje Igualmente con problema de combustible, ¿correcto? Más o menos Ok, ya tengo, entonces le daré vectores para proceder al localizador y efectuar la aproximación Aproximadamente 7 minutos de iniciar la aproximación La Colombia 3020, autorizada aproximación ILS Zulu, pista 01, QNH 3027, notifica estableciones localizadas Autorizada aproximación a Colombia 3020, llamada a estableciones localizadas Sí, mamá, india 2933, notifica rumbo 119 en acercamiento Mantenga presente rumbo y espere para iniciar el, para continuar su decencia Mantenga presente rumbo y estamos hasta el procedimiento Aproximación, avianca en 9771, ¿es posible continuar nuestro alejamiento hasta la milla 15? ¿5 millas más? ¿Hasta la milla 15? No, capitán, necesito que inicie el acercamiento La aeronave de adelante suyo está a una milla Necesito iniciar el decenso de esa aeronave Se declaró con prioridad para el aterrizaje Pero antes, ahora iniciamos el acercamiento Avianca 9771 Sí, gracias, por favor India 2933, solicita reporte para acercamiento Atento, tengo una aeronave por debajo Por debajo suyo, efectuando la aproximación Y adicional, están efectuando la revisión de pista ¿Qué tiempo tiene para permanecer en su aproximación, Lima, Maríndez? Ya vamos, con emergencia de combustible, señorita, por eso le pido bien a discurso final Avianca 9356, inicie el acercamiento ahora Yo le pido acercamiento ahora, 190, Avianca 9356 Y solicito de acceso inmediato, Lima, Maríndez 2933 La Colombia 3020, cancele la autorización de aproximación Vire por su izquierda con rumbo 010 ahora Por su izquierda, rumbo 010 Y en un nivel mantendríamos Mantenga, 1-3-0-10 3-0-3-0-0, puesto el aire Lima, Maríndez 933 ¿Puede usted efectuar el tiraje ahora por la derecha para iniciar el descenso? ¿Tiene los tránsitos a una milla por debajo de usted? Tránsito, la vista, la desfactor Y solicitamos incorporarnos de una vez al localizado Capitán, usted tiene 210 Necesito bajarlo de nivel Tendría que mantener a tirar por su derecha para iniciar su descenso Gracias, señorita, estamos ya en diciembre del descenso y necesitamos para el localizado así Avianca 9771, vire de inmediato por su izquierda con rumbo 270 Vire por la izquierda, rumbo 270 Avianca 9771, me confirma la otra aeronave, ya puede estar en emergencia La Colombia 3-0-2-0, mantenga ahora rumbo 0-9-0 0-9-0, la Colombia 3-0-2-0 Avianca 9356, de inmediato por la izquierda con rumbo 2-9-0 2-9-0 por la izquierda, Avianca 9356 Lima, Maríndez 933, tiene un tránsito, adelante subió 18.000 pies Avianca 3-20 Está identificado en el TICA, si lo tenemos arriba de nosotros, señorita, ahí estamos en curso final La aeronave está con 18.000 pies, capitán, está el tránsito ahora abandonando por la izquierda Adicional, tiene un tránsito, ok, ya dejó libre 18.500 La aeronave está ahí, estamos con 1.8.000 nosotros La colombia 3-0-1-9-21-3, Bogotá Norte La colombia 3-0-2-0, ¿cuánto más mantendríamos el rumbo? Atento, Lima, Maríndez 933-17700, continúe en la aproximación, pista húmeda, llame por 1-0 Miren lo practicable y se requiere algún servicio en tierra Le confirmaremos el servicio en tierra y estamos a través de 1-6.000 para el localizador Recuerda, pone H-30-27 H-27 Aplicamos rumbo por la derecha en la colombia 3-0-2-0 por más tiempo Autorizado la colombia 3-0-2-0 por la derecha con rumbo 2-0-0, ¿les practicable? 2-0-0, en la colombia 3-0-2-0 recibió Aviancana de 771 sigue con rumbo 2-7-0 Aviancana de 771 proceda nuevamente al borde Río Negro Mantengo a 8.000 pies Confirma por la izquierda o por la derecha en Río Negro, Aviancana de 771 A discreción, el viraje, Aviancana de 771 A la izquierda, al borde de Río Negro, Aviancana de 771 Aviancana de 956, a discreción, su viraje, proceda nuevamente a la espera del borde de Río Negro y mantenga 1-9-0 A la izquierda el viraje, a la espera del borde de Río Negro, 1-9-0, Avianca 9-3-5-6 La colombia 3-0-2-0 me confirma si se encuentra libre de mal tiempo Con rumbo 2-0-0 estaríamos libres de mal tiempo y si mira que revisemos al borde podríamos hacerlo Proceda con rumbo 2-3-0 ahora a la Colombia 3-0-2-0 La aeronave se encuentra en final mantengo, no 3-0-10 2-3-0, la colombia 3-0-2-0 y el trabajo del aeronave Río Negro, Avianca 9-3-5-6, virando por la izquierda directo a Río Negro y se incorporará en Río Negro, 1-9-0 D-Río Negro, 4-0-1, Avianca 9-3-3, está en falla total, eléctrica total y combustible Está libre y operable, lluvia sobre los pesones, mamá de Safe913, bomberos, alerta M-3-5-6, virando por la izquierda directo a Río Negro, 1-9-0, Or Characán 9-3-3, La señal radar se perdió, no lo tengo. Notifique rumbo ahora. Vamos con rumbo 360, 360. Con rumbo, mire por la izquierda, 010, procedería al localizador del borde Río Negro, una milla delante del borde. Ahora, en el momento usted se encuentra, correcto, le confirmo, por la izquierda con rumbo 350. ¿Quién va 350, señora? Sí, correcto. Usted está a 0,1 milla del borde Río Negro. No lo tengo con la altitud, mi mamá, India. 9,1 millas, señorita. Vectores, vectores. Está a 8.2 millas de la pista. ¿Qué altitud tiene ahora? Ya no contesta. No. Colombia 3020, ¿cuánto más no entendíamos el rumbo? Ya, Colombia 3020, el borde Río Negro. El borde Río Negro, 3020. No, Colombia 3020, el borde Río Negro, 3020, el borde Río Negro. No.